... Soy Joaquina, vivo en la pedanía de los rodeos... ...de Campos del Río, soy artesana... ...y me dedico desde hace años... ...a los ajabones naturales, a aceites esenciales... ...y pintura en cristal y en óleo... ...nosotros tenemos aquí el aceite de oliva... ...que es un aceite estupendo... ...y yo pues veía el aceite... ...y a través de la abuela antes hacían jabones... ...con aceite reciclado... ...y empecé así... ...pues lo mejor de emprender en rural... ...es que cuando hay poca gente... ...pues como que te sientes... ...más realizada fuera del trabajo que tú en sí... ...has tenido a lo largo de los años en una empresa... ...luego la gente que trabaja en el campo... ...pues lo piensa mucho... ...porque es muy duro... ...con el frío, con la calor... ...luego las huertas muchas están... ...secas... ...pues yo me definiría... ...pues una mujer muy activa... ...desde que era niña... ...dentro de eso me ha hecho... ...hoy en día... ...ser orgullosa... ...orgullosa de mí misma... ...porque yo misma me he... ...he abierto... ...muchos caminos... ...hoy en mi misma... Gracias.